¿Cómo les va? ¿Cómo están? Somos el equipo docente del taller de dibujo de UBA 21 y queremos darles la bienvenida a este segundo cuatrimestre. También queremos felicitarlos por los trabajos que estuvieron realizando a lo largo del primer cuatrimestre y queríamos también contarles algunas de las cosas que tenemos preparadas para el segundo cuatrimestre y responder también algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Y queríamos empezar por una de las preguntas que habíamos recibido, que era la de Adrián, que él nos preguntaba si la materia es de promoción directa o cómo era el modo en el que se aprobaba la materia. Básicamente tenemos dos modos de aprobar taller de dibujo. Una es por promoción directa sin examen final, en donde lo que hay que hacer es aprobar los dos parciales obligatorios con un mínimo de cuatro puntos o más cada uno y obtener una nota promedio entre los dos parciales igual o superior a siete. O por promoción indirecta que es con examen final. En caso de no acceder al régimen de promoción directa, como decíamos recién, se pueden aprobar las materias por medio de un examen final. Para acceder a este examen tienen que rendir los dos parciales presenciales y obtener una nota promedio de entre cuatro y seis puntos. El examen final se aprueba con cuatro y siempre tienen tres instancias consecutivas para rendir el final se presenten o no. Después hay otra pregunta de Valentín que pregunta sobre los finales. Aún no está definida la modalidad, siempre todas las noticias y todo lo que vayamos publicando va a estar siempre en el campus, entonces cuando esté definida la modalidad la vamos a publicar ahí. Después Franco pregunta por qué algunos trabajos prácticos fueron corregidos individualmente y otros no. fíjense que siempre en las consignas hay una parte que dice en qué fecha debe ser entregado el trabajo para que entre en estas correcciones individuales, ¿sí? Si ustedes entregan hasta esa fecha van a entrar en esa cantidad de chicos que se les corrige individualmente y si no, bueno, ya lo pueden ver si sus trabajos están en las tutorías. Otra de las preocupaciones o de las preguntas o dudas que aparecían en los cuestionarios era acerca de cómo evaluábamos nosotros los trabajos. ¿Qué mirábamos? Preguntaba Leila, Martina también preguntaba en qué se fijan o en qué nos fijamos especialmente a la hora de corregir. Julieta preguntaba acerca de cumplir con las consignas y qué era lo que nosotros valorábamos en los trabajos. La verdad es que cuando evaluamos los trabajos de ustedes, nosotros lo que hacemos es un paneo general de toda su producción. Vemos el padlet grupal, el individual, las preguntas que ustedes hicieron en el foro, si ustedes fueron modificando los trabajos a partir de las devoluciones y lo entregaron en tiempo, cuáles fueron las preguntas que nos hicieron. La verdad es que miramos todo la producción que ustedes nos ofrecen en el campus y en los padlet. Así que la verdad es que nos dedicamos bastante a evaluar el trabajo de cada uno de ustedes para poder conocerlos y saber de qué modo después poder ayudarlos cuando hacemos la devolución, ¿no? Pero una cosita, tengan en cuenta en función de esto que decían Moni y Emi recién, de tratar de entregar los trabajos antes de esa fecha que mencionaba Emi, como para que puedan ser incorporados en las tutorías. Pero más allá de eso, miren las tutorías porque quizás en el trabajo de algún compañero o compañera ven algo que les sirva para ir mejorando el propio, ¿no? Un poco la dinámica, la idea es esa. Ir viendo en el trabajo del otro algo que me sirva a mí, que es un poco la dinámica en general de las carreras proyectuales de nuestra facultad. Y que capaz les sirve. Otra cosa que surgía como pregunta y como inquietud de muchos de ustedes, Antonio en particular nos preguntaba, es si hay alguna forma de interactuar con los docentes. Y la verdad es que nosotros tenemos tres formas de interactuar entre nosotros. Por un lado tenemos el foro, ¿sí? Que es sumamente útil y ustedes ahí pueden volcar todas sus inquietudes y nosotros les respondemos. Algunas cuestiones administrativas les pedimos que se pongan en contacto con el departamento de alumnos, pero cuestiones que tengan que ver con el contenido de la materia, sí las podemos responder a través del foro. Después tenemos algunos encuentros que son sincrónicos, ¿sí? Son tutorías virtuales que hacemos a través de Meet en donde ustedes se inscriben y ahí sí podemos hablar en particular de los trabajos, de las sesiones que les resultaron más complejas y ahí sí podemos tener una ida y vuelta. Y del mismo modo suceden las tutorías presenciales, presenciales, que son las que realizamos en FADU, en donde nos encontramos en uno de los talleres de la FADU y compartimos la información y los escuchamos y ustedes nos conocen. Y la verdad es que es importante que se sumen a estas actividades, ya que es el modo no solo de conocernos, sino también es el modo tal vez más ágil de resolver dudas o inquietudes, ¿no? Hacerlo de una manera más directa. Bueno, también surgieron algunas dudas sobre lo que es el contenido de la materia, sí, por ejemplo, alguna duda de Wada, que consultaba acerca de si vamos a seguir trabajando sobre los mismos aspectos del dibujo a lo largo del año, como ser horas de distintos movimientos, maquetas, croquis, etcétera. Bueno, Wada, todo lo que fuimos viendo a lo largo del primer cuatrimestre va a serte sumamente útil, digamos, para trabajar nuevos aspectos del dibujo que son los que vamos a ver a lo largo de este segundo cuatrimestre. Vamos a trabajar aspectos que tienen que ver como con la figura humana, el uso del color, el dibujo como registro de objetos, la morfogénesis o la prefiguración de la forma, y el dibujo como lenguaje disciplinar. Acá es donde ya nos vamos a poder acercar un poquitito a la carrera que fuimos eligiendo. Así que, bueno, les va a esperar un cuatrimestre intenso, van a poder saltarse un poquitito más y, bueno, aprender nuevas cositas que tienen que ver con los aspectos del dibujo. Después, con respecto a esto que decía Romy recién, de qué vamos a ver en el segundo cuatrimestre, hay varias preguntas al respecto. Hay una de Andrea, otra de Maya, que preguntan qué temas vamos a ver. Romy ya adelantó algunos, ya nombró algunos, pero también Andrea preguntaba qué programas debería aprender para estar más preparada. No es necesario aprender a usar un programa de edición para, o sea, de computadora, digamos, para hacer los trabajos de dibujo, no es necesario, pero si sirve el dato, quizás ir aprendiendo a usar herramientas como el Illustrator, el Photoshop, o depende para qué carrera estén, si están, no sé, para arquitectura, quizás el AutoCAD, les va a servir. No lo van a necesitar como requisito para poder hacer los trabajos de dibujo, pero les va a ayudar para la carrera en general. Eso con respecto a una pregunta de André. Después Maya decía también esto de qué contenidos tienen preparados para el segundo cuatrimestre, que está ahí como expectante. Romy mencionó ya esto de color, figura humana, objeto, morfogénesis. Y después como un trabajo que la idea es que integre todo lo que estuvimos viendo durante todo el año en la cursa de dibujo en un trabajo en particular. Y va a haber opciones, o sea, van a poder elegir del área más de la arquitectura, del área más de la comunicación, del área más del objeto, pero eso es al final del cuatrimestre. Pero digo, para los que estén ansiosos o ansiosas, va a ir por ese lado. Después decía Maya, con estos contenidos, digamos, ¿estamos preparados los que estudiaremos arquitectura para adentrarnos en la carrera? Con muchas de las cosas que ya fueron viendo en el primer cuatrimestre, les va a servir mucho para el primer año de la carrera y para todos los años de diseño, por ejemplo, que van a tener en la carrera de arquitectura. Esto de dibujar las plantas, que es con el sistema Monge, que es el que estuvimos viendo, las vistas. Eso igual lo van a ver con el último trabajo este que les mencionaba, en el cual van a hacer como la documentación de una obra, las plantas, las vistas, un croquis, ¿sí? Y después, con respecto a esto del croquis, había una pregunta que decía si iban a tener, acá dice Cande, preguntaba, me gustaría preguntarles si durante el cuatrimestre que viene podríamos seguir trabajando con perspectivas. En este trabajo que les decía, de integración, digamos, en el de arquitectura, van a hacer con el método de perspectiva que estuvimos viendo, un croquis y lo van a poder aplicar a esa actividad. Y después, por último, teníamos acá una de Flor que dice si va a ser difícil el segundo cuatrimestre, si van a ser estrictos con los dibujos, y dice gracias por su enseñanza. Difícil o no difícil, va a ser diferente. Hasta ahora fue como muy técnico quizás, como más rígido, más, bueno, hay que respetar este código, y es así porque todos nos tenemos que entender mediante este mismo código, como si fuese un idioma, y ahora ya cada uno va a explorar más idiomas, como más expresivos y de explorar técnicas, y va a ser como más libre en ese sentido, me parece. Así que, eso. Bien, y quizás para cerrar un poquito todo lo que venimos hablando, Clarisa preguntaba si vamos a seguir haciendo trabajos de dibujo técnico o si van a ser trabajos más libres. Creo que se fue respondiendo un poco con lo que dijo Rom, con lo que dijo Lu, y no queremos adelantar mucho más en realidad, pero sí, vamos a trabajar la dimensión más experimental del dibujo, y si bien esto podría encajar dentro de la palabra libre o esta libertad para dibujar, lo que es seguro es que vamos a poder soltar la mano mucho más de una forma distinta al primer cuatro, y lo que decía Lu también, ¿no? Por ahí se parece un poco más a lo que hicimos con croquis, pero bueno, ya van a ir viendo. Bien, también tenemos una pregunta de Catalina que consulta qué aspectos hay que tener en cuenta para plasmar correctamente en un dibujo todo lo que se quiera transmitir, ¿no? Bueno, vamos a hacer la corta, pero primero digamos qué es plasmar correctamente, ¿no? O sea, vamos a tener cosas muy amplias, pero para tratar de hacer un resumen, primero lo más importante es cuál es el sentido de lo que quiero transmitir, eso le va a aportar mucho siempre a lo que uno quiera mostrar, porque uno va a tomar decisiones y va a elegir cosas de lo que quiere mostrar y lo que no quiere mostrar, ya lo estuvimos viendo sobre todo en croquis, hay que entrenar mucho el ojo, hay que mirar mucho, hay que mirar ejemplos, artistas, distintas formas de representar, mirar mucho y mirar con el ojo crítico, tratando de entender qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra, dependiendo cada dibujante, y lo más importante es practicar y practicar mucho, porque hay que entrenar el ojo y después hay que entrenar la mano y después se tiene que comunicar entre ellos, ¿no? O sea, lo que veo, lo que quiero mostrar y lo que hago en la práctica, ya haciendo el dibujo, requiere como esas patas. Después tenemos una consulta de Juliana, que pregunta sobre los gramajes de las hojas para dibujo a mano alzada, ¿no? Y acá, para dibujar, siempre es importante tener hojas más bien tirando a gruesas, no vamos a hablar de gramajes específicamente, pero sí es importante un papel que tenga cierto peso, ¿no? Que sea grueso, que uno pueda trabajar encima y que no se rompa, que no se arrugue, eso es importante. Después los papeles pueden ir variando, no vamos a entrar en especificaciones, pero eso, una hoja obra no nos va a ser muy útil a veces, pero después es lo que ustedes crean que les sirva en el momento adecuado. Después nos hicieron algunas preguntas que cuando las veíamos con todo el equipo, son hasta, les diría que tal vez un poquito más complejas de responder, ¿no? María nos preguntaba, ¿cómo hacemos para poder ser más creativos? La verdad es que es difícil ser creativos de manera repentina, yo no creo que la creatividad baje, no sé, como con un helicóptero, ¿no? Y yo ahí resuelvo mi creatividad. La verdad es que para ser creativos hay que trabajar, hay que ejercitarse, a veces es necesario quedarse un tiempo mirando la hoja en blanco sin tener ninguna respuesta, a veces es necesario para encontrar la respuesta creativa que estamos buscando, hacer muchos dibujos, ir y venir sobre lo mismo. La verdad es que ser creativos es también un ejercicio, uno va encontrando cuáles son sus modos de diseñar, cuáles son las cosas que lo ayudan a crear, la verdad es que este es un proceso de conocimiento también, de cada uno de nosotras y de cada uno de ustedes, que se hace con el ejercicio, ¿sí? Y a la medida que ustedes vayan dibujando, es difícil, yo no sé si hay un método para ser creativos, sí lo que sé es que para tener, para dar una respuesta creativa, hay que trabajar, hay que dibujar, hay que pensar, hay que ponerle mano al dibujo, ¿no? No es algo que sea espontáneo y aparezca repentinamente. Para ser creativos, nada, da un poquito de trabajo, pero la verdad es que es lindo ese proceso. Hay una frase, no me recuerdo ahora de quién es, pero que dice, que la inspiración te encuentra trabajando, ¿no? Esto de darle para adelante, bueno, si llega, llega, y si no, hay que seguir dándole. Esa frase que dijo Moni, como a ese, me hizo acordar a esto, que es 10% inspiración y 90% transpiración, bueno, es practicar, hacerlo una vez, otra vez, y ahí cada vez van a ir mejorando. También preguntaban cómo ser más precisos en los cortes y en las líneas. La verdad es que la precisión en el dibujo, también ese ejercicio. Ustedes piensen que cuando están, por ejemplo, dibujando líneas paralelas en un tablero, tienen que coordinar, por un lado, los brazos para sostener las herramientas, mientras que con los dedos controlan la presión que hacen con la mina del lápiz sobre la hoja. Esta coordinación no es innata. La verdad es que esto se ejercita y que cuanto uno más lo ejercita, más precisión consigue en el dibujo. Esto sin contar qué es lo que tengo que dibujar, la proyección, el valor de línea, olvidándome del contenido de lo que estoy dibujando. Solamente la precisión en el dibujo, en los cortes y en las líneas, es una coordinación de los brazos, de la mente, de la mano, y esa precisión requiere, la verdad es que mucho ejercicio, no hay una forma de hacerlo. Requiere que uno lo haga con cuidado, que lo haga despacio, que lo haga entendiendo qué es lo que tiene que dibujar, probando muchas veces la presión del lápiz para ver cuál es el valor de línea que quiero darle. Uno lo hace a un costadito para después hacerlo en la lámina definitiva. Nada, es sentarse y ponerle un poquito de cariño al dibujo y dedicarle un rato de tiempo. Sí, y otra cosa me parece que es importante es el espacio de trabajo, ¿no? Más grande, más chico, pero que ese espacio esté como cuidado en el sentido de trabajar sobre una superficie que sea lisa, si es un tablero, si es una plancha de corte, si es una mesa, pero que sea liso, donde yo pueda estar sentado cómodo, trabajando, y no estar como dibujando arriba del colectivo en una carpeta, que también se puede hacer, pero si es un dibujo técnico no va a dar buen resultado, pero eso también es importante. ¿Cómo utilizamos esas herramientas y en qué espacio? También nos preguntaba cuál es el área más importante, nos preguntaban cuál es el área más importante en el taller de dibujo. La verdad es que lo más importante en el taller de dibujo es dibujo. En todas las carreras de la FADU necesitamos saber dibujar con método y con precisión, necesitamos saber expresarnos, necesitamos entender un sistema de proporciones, necesitamos saber cómo comunicar una idea, qué colores son los más apropiados para conseguirlo, con qué técnica lo expresa mejor. Y la verdad que esto es común a todas las carreras y es lo que vemos a lo largo de toda la cursada del taller de dibujo. Bueno, después Naila nos dice que todavía no consigue entender cómo hacer la curvatura del medio cilindro. Y bueno, la verdad que nosotros sabemos que es un tema complejo, por ahí lo que son más líneas rectas, prismas, es más fácil imaginárselo y generarlo y la curva no. por eso decidimos actualizar un poco los contenidos y agregamos dos videos en los que dibujamos directamente a mano con lápiz, tanto cómo se hace el medio cilindro en axo como en perspectiva. Así que péguenle una repasada a eso y si no lo vieron, mírenlo, me lo va a ayudar un montón. Bien, y después tenemos algunas preguntas sobre las carreras en específico, bueno, ya fuimos hablando un poco, pero por ejemplo Lucía, Adriana, Luz, nos preguntaban sobre imagen y sonido en particular. Por ejemplo, en qué año vamos a usar estas herramientas que estuvimos viendo que vamos a ver, si durante la carrera vamos a aprender más sobre esto, qué aspectos del dibujo se tienen en cuenta. Bueno, un montón de consultas que vamos a intentar responderlas diciendo que en imagen y sonido y en general, por ejemplo, en gráfico también, pero respondo por imagen y sonido podemos aplicar los contenidos desde que arrancamos la carrera, de hecho los van a aplicar ahora en el segundo cuatrimestre incluso. Van a ver que se suman herramientas que tienen que ver con el color, con las luces, con las sombras, los tipos de plano, un montón de cosas que nos van a servir para trabajar esta parte más expresiva de nuestros trabajos, de hecho lo venimos hablando acá mismo en este mismo video. En esta carrera en imagen y sonido trabajamos mucho sobre la expresividad, por ejemplo, los personajes, los ambientes, qué quiero decir en esas situaciones, etcétera. Lo vamos a poder volcar no solo mediante, por ejemplo, los storyboards, escucharon hablar alguna vez, es cuando hacemos dibujitos chiquitos para empezar a imaginar lo que después vamos a filmar, también existen storyboards fotográficos, por ejemplo. Esto ya podemos trabajarlo con el dibujo desde las etapas previas, también desde las etapas posteriores, por ejemplo, cómo se va a vestir mi personaje, qué colores va a tener esa ropa, cómo son los objetos que usa, también qué colores tiene, cómo le pega la luz a esos objetos, a ese personaje, qué cuenta todo eso. Tengan paciencia, ya lo van a ir descubriendo, pero sepan que esto arranca hoy, no hace falta empezar la carrera ni imagen y sonido, ni gráfico, ni inventario, nada, porque lo van a arrancar. Ya lo empezaron a trabajar en croquis, ya lo empezaron a trabajar, así que tengan paciencia que de a poquita lo vamos a ir descubriendo. Sumo lo que acaba de decir ya, es que toda la parte técnica que estuvimos viendo de Monge lo vamos a poder usar también en la puesta de luces, por ejemplo, para poder diseñar una puesta de luces van a ver que van a tener que plasmarlo en una planta. Bueno, después Enzo nos pregunta cómo es la arquitectura, en sí la arquitectura es muy amplio, tiene aparte dibujo parte social, constructiva, económica, es un mundo aparte, pero en dibujo, que es lo que nos interesa ahora, por ahí lo principal que se ve siempre es la parte técnica, que para hacer los planos ya sea de instalaciones o de cómo van a estar puestas las paredes, cómo va a ser una pared que componente va a tener, eso es muy técnico, estudios de luces, de sombras también, pero también utilizamos lo que es la parte más libre o artística, como le quieran decir, para expresar otras cosas, por ahí cómo es la materialidad, cómo lo va a vivir la gente, para generar las ideas, mostrar cómo es ese proyecto realmente implantado en un lugar, sirve, es muy abarcativo, pero cada uno encuentra la forma que usa sus herramientas para comunicar lo que quiere. Camila hace una pregunta o hace varias preguntas que empiezan allá a indagar sobre lo que nos pasa a nosotros, a nosotras y las docentes. Nada, preguntaba qué sentimos al ver una evolución o mejor en los trabajos de algún estudiante o si nos sorprendimos de algún trabajo y qué es lo que más nos gusta de la materia. y la verdad que voy a hablar ahora por mí pero espero representar al equipo completo pero creo que la sorpresa es lo que más esperamos sentir, o sea, que nos puedan sorprender con la producción. Nosotros si bien venimos con contenidos nuevos y tratamos de explicárselo para que vayan aprendiendo cosas nuevas siempre vamos a esperar que nos sorprendan con lo que vayan a producir porque me parece que es lo más importante en este tipo de materias de taller el ida y vuelta lo que nosotros podemos ofrecer como contenido pero lo que vamos a recibir de parte de ustedes como producción y siempre nos sorprenden los trabajos hay un montón de miradas piensen que somos un montón en todo el taller y hay una mirada por cada uno de los estudiantes y cada uno tiene algo para contar y para mostrar y creo que es súper valioso así que eso es como súper importante y la evolución siempre es muy satisfactoria poder ver cómo van encontrándole la vuelta a las cosas o cómo van avanzando a través de los trabajos es algo que es un poco lo que nos da como un sentido para estar acá dando clase así que sí me parece que y respondiendo que es lo que más nos gusta de la materia creo que es eso o sea ese sigue de vuelta es poder conocerlos a través de la producción y de lo que van haciendo acá Mariana nos pregunta si alguna vez dudamos sobre si estábamos realmente en la carrera que queríamos o sea a mí particularmente la verdad que no por suerte nunca tuve dudas estuve relacionado con actividades previas antes de entrar a la carrera desde los 13 14 años con programas y después medio que vino por inercia pero hay de todo he visto gente que no sé que ha hecho tres años de arquitectura dejó se pasó a gráfico se recibió de gráfico es docente de gráfico tenemos el caso de Lu que está acá con nosotros que sé que hizo el CBC de psicología y después se pasó a arquitectura ahora es una arquitecta recibida con todas las letras Romy en imagen y sonido y diseño gráfico Ceci también un caso similar así que bueno es normal que estén esas dudas puede ser que en el transcurso de nuestra carrera se nos presenten y está bueno esto de cómo lo planteas al final si es lo que realmente queremos o sea no se dejen presionar vayan siempre por lo que siente porque es lo que les va a dar satisfacción en el transcurso de la carrera si bien es normal que tengamos como esta relación de amor-odio con el diseño y se nos presenten ciertos altibajos durante la carrera es como una especie de satisfacción el hecho de transcurrirlo no sé si quieren agregar algo más por ahí justo vi que Lu te desmuteaste no, yo un que me hiciste acordar con esto que decías esto va más allá de dibujo pero bueno ya que estamos se lo decimos si terminan el CBC cualquier carrera de FADU salvo paisaje que es un caso aparte pueden hacer cualquier carrera de FADU o sea alguien que estudió se anotó el CBC para arquitectura y después se da cuenta que quiere hacer diseño gráfico como decía Gaby con el CBC terminado puede ya empadronarse y empezar cualquier otra carrera de FADU por si aún no está medio en dudas y eso no es necesario hacer esa materia que hay de diferencia filo y semio por ejemplo bueno acá agregamos también estas preguntas justo de esta sección que es más sobre nuestro punto de vista sobre las cosas Santi nos pregunta ¿qué opinamos de las nuevas camadas de alumnos? si las generaciones de estudiantes se superan a medida que pasa el tiempo o su nivel empeora ¿qué esperamos de ustedes como alumnos? y si querríamos cambiar algo de FADU hay varias preguntas bastante amplias ahí la verdad como para desarrollar en mi caso en particular no sé si me gustaría comparar como camadas de alumnos nuevas y viejas porque el hecho del aprendizaje nos involucra también a nosotros sería como bastante hipócrita ir nivelando sobre camadas viejas y nuevas el resultado porque también habla de cómo nos desempeñamos nosotros como docentes en esas camadas así que para cerrar esas preguntas la vincularía más con el contexto justo se dio esta cuestión que venimos de pandemia y es normal que sea más difícil el hecho de volver a presencialidad si bien en el caso de la materia no contamos salvo con estas instancias de parcial que son como evaluaciones en las que ustedes tienen que venir después en el resto de la materia no nos vemos puede ser que sea más complejo por ahí y después está el hecho de vincular lo nuevo con lo viejo va más por el lado de la tecnología si bien ahora tienen otras herramientas como para poder aprender por ustedes mismos hay muchas cosas que en la presencialidad si no se puede realizar se van a ir perdiendo ya que la facultad es muy masiva siempre está bueno ver el aula llena y poder aprender de los compañeros de los docentes nosotros también aprendemos mucho con ustedes si bien no me gustaría entrar en ese tipo de comparación no sé si alguien quiere agregar más de eso y después qué esperamos de ustedes básicamente que disfruten la materia si bien se parten los contenidos en el primer cuatrimestre son más técnicos y en el segundo son un poco más libres más orientados a los artísticos si lo podemos nombrar entre comillas va a depender de que ustedes disfruten tanto la materia como nosotros realizando esos contenidos para que puedan aprenderlos y por último para ir terminando con esta serie de preguntas que nos hacían ustedes hay una que nos llegó un poco a todos cuando estábamos armando este video Talía pregunta si tengo potencial ella se preguntaba si misma no parecía como un cuestionamiento o una duda acerca de sus propias condiciones y de sus propias capacidades la verdad es que todos tenemos potencial para dibujar y para desarrollar carreras relacionadas con el diseño y con el proyecto la verdad es que no hay nadie que no la pueda hacer tal vez tengamos más herramientas para manejarnos en dibujo técnico otros tendrán más herramientas para dibujar de manera más expresiva pero la verdad es que potencial tenemos todos no hay nadie que se quede afuera o que no pueda seguir con esta carrera o estas carreras en realidad así que potencial para dibujar tenemos todos lo único que requiere tal vez es nada que aprendan que dibujen que se esfuercen que repitan la lámina hasta que salga como ustedes están esperando potencial tenemos todos y todas que nadie se quede afuera pensando que no lo va a poder hacer y si necesitan ayuda bueno lo veníamos diciendo en el video están los foros están las tutorías presenciales nada acá estamos para ayudarlos para que todos puedan cursar y hacer una cursada satisfactoria que estén contentos que les guste y sobre todo que después estas herramientas que están aprendiendo en el taller de dibujo les sirva para las carreras que hayan elegido en la paga si tal cual agrego una cosita continuando lo que dice Gaby lo que dice Moni que está muy bueno primero el diseño está primero acá después está en otros lados o sea así que es como después uno ve la forma en que muestra lo que lo que piensa pero es es un trabajo como de ida y vuelta y una cosa muy importante con respecto a esto del potencial y de si qué sé yo si llego si no lo más importante me parece es es siempre aceptar lo que viene como con calma sin sin caer en en la frustración ¿no? esto de bueno no me sale qué sé yo empezar ¿no? siempre es ir avanzando y esto preguntar consultar buscar ayuda en los foros o mirar las tutorías una y otra vez nosotros tratamos de hacer instancias como habíamos dicho antes tanto de forma virtual por 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 videollamada o directamente precisamente en la facultad para a veces romper esas cosas del veo el webisodio hago el dibujo luego subo esa cosa medio particionada y nosotros siempre tratamos de tender puentes para que para que cuando queda algo en el medio lo podamos resolver cara a cara porque es súper importante y a nosotros nos parece súper importante pero eso tratar de como lo dijo Gaby vivir la materia y la carrera con nada con la mayor el mayor entusiasmo posible sin tratar de de caer en eso y si se cae en la frustración que nos va a pasar muchas veces bueno sortearlo solamente solamente nos queda decirles que sepan que nosotros de este lado la pasamos muy bien nos gusta saber que están del otro lado nos encanta cuando suben los trabajos cuando vemos sus progresos y nada nos seguiremos viendo a lo largo del segundo cuatrimestre ¿sí? en los foros en las tutorías y cada vez que ustedes crean que los podemos ayudar así que nos vemos y suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!